Bueno, es que hay que hacer un poco de backup de todo esto. ¿Por qué ha pasado todo esto? Lo voy a hacer muy rápido. Primero, porque los informes que tenían que venir del Consejo de Estado, como dicta la ley orgánica del Poder Judicial, la 4.2021, que implicaba los informes farolos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, no se han hecho caso por parte del Partido Socialista y este señor lo ha permitido. Y ha permitido toda esta situación, porque evidentemente el Partido Socialista también quería meter la mano al Consejo General del Poder Judicial para luego meter la mano al Tribunal Constitucional, que es lo que quiere, meter la mano en todos los órganos judiciales para luego hacer lo que les dé la gana. ¿Y cómo lo quería hacer? A través de un real decreto. Cosa que el Partido Popular, afortunadamente, y Vox también afortunadamente, se opusieron y anunciaron debidamente el debido recurso, que no sé dónde estará ya el recurso del Partido Popular y de Vox. Esto ha sido el antecedente de toda esta historia, contándolo rápido y, digámoslo, un poco a la ligera. Porque no se podía soportar lo que quería hacer, iba a decir, la barbaridad que quería hacer el señor Sánchez, que era, por real decreto, a través de un real decreto, intervenir directamente lo que es el Consejo General del Poder Judicial y el señor Lesmes, permitiéndolo. Porque no ha abierto la boca, porque lo ha permitido y ha permitido hasta que el señor Sánchez llegara hasta las últimas consecuencias, que es ahora. Que no tenemos presidente del Consejo General del Poder Judicial y no tenemos tampoco, por jubilación, repito, por jubilación a Ángel Juanes, vicepresidente, que es el que le tendría que tocar por dimisión, según la ley del Consejo General del Poder Judicial, le tocaría a Ángel Juanes. Lo que pasa es que ya está jubilado y entonces nos encontramos que no hay cabeza visible en el Consejo General del Poder Judicial, porque le tocaría por dimisión directa del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que, evidentemente, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, en atribución al artículo 588, que por expiración de su mandato, por renuncia, por renuncia, que ha sido el que ha empleado por decisión del Consejo General del Poder Judicial del Peno o tal, pues ha dimitido. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que nos estamos encontrando en este momento? Pues que de los posibles candidatos, del posible candidato progresista, también se encuentran divididos. Porque José Manuel Vandrés, que es uno de los candidatos que quiere el señor Sánchez, que presida... El preferido de Sánchez. Claro, el preferido, que está apoyado precisamente por todos los independentistas y por toda la ralea que quiere destruir a España, pues está precisamente dividido con el señor Pablo de Lucas y son los dos progresistas. Con lo cual, lo que tenemos aquí es una barbaridad en potencia. Lo que tenemos aquí es una descomposición absoluta de nuestro órgano general del Poder Judicial. Y lo que tenemos aquí es el intento de maniatar directamente por parte del Partido Socialista, por parte de Sánchez, directamente al Consejo General del Poder Judicial, como he dicho antes, y por extensión a nuestro Tribunal Constitucional. ¿Pero qué es lo que de verdad nos estamos jugando ahora mismo? Es que yo no sé cómo el Partido Popular puede entrar a hablar directamente con este señor Sánchez. ¿Por qué? Porque además es que no debería, porque evidentemente tenemos que llegar a la reforma del sistema de elección, que es lo que no quiere Sánchez. Y además, aparte de no querer la reforma del sistema de elección, lo que quiere es meter mano en nuestro Tribunal Constitucional. Pero sí, perdón.